Hola, bienvenidos a un nuevo video de Distorsiones donde continuamos en esta serie de videos presentando ediciones raras de acetatos en 12 pulgadas o en 7 pulgadas en esta ocasión presentamos de una banda que inició inició, creo, el Death Metal la banda Death quédense y bueno, les presentamos una edición de la banda americana Death o Death una edición de una caja que salió por Century Media hace ya bastantes años, fue en el año 2000 que la editó les presento bien, esta caja por la parte de atrás les dice marca 1, 2, 3, 4, 5 viniles que veremos que es lo que trae para empezar trae un póster bastante, bastante grande vean el tamaño de el primer disco de la banda y bueno, este póster estaría ideal para enmarcarlo y antes de continuar pongamos algo de la banda el primer disco que sale es este el mismo del póster es Crimblo de Gore vienen en Picture Disc y este boxer ya es bastante raro también hoy en día no sé cuánto fue su tiraje pero escuchemos algo del primer disco no me pueden decir que es una de las músicas más perfectas que haya creado la humanidad continuamos le voy a bajar el Spiritual Healing del frente y atrás lo malo de esta edición de esta caja considero yo es que vienen los discos así no traen nada extra no traen letras no traen información viene muy austera realmente lo saco es el E-Pro se me hace un producto para mí totalmente coleccionable pero de esas ediciones para los que les gustan los Picture Disc a la gente que les gusta tenerlos así a mí no me gusta mucho porque le falta toda esa información y luego siento por decir aquí la portada el dibujo hecho por Red Epca no viene completo aún así fue algo bonito la edición pero queda de ver el Individual y el por último el Human así y luego viene y es todo lo que contiene ya realmente viene muy austero la caja pero lo importante al final de cuentas es la música escuchemos le puedo adelantar otro track al que caiga al azar a lo mejor no se escucha muy bien porque la tornamesa que tengo aquí este tiene malas bocinas pero la intención no es ponerles tanto la música porque la pueden encontrar aquí mismo en YouTube es más que nada mostrarles estas ediciones raras y bueno espero que les haya gustado el video si gustan comentarlo pueden hacer aquí abajo de la casilla de comentarios pueden checar mis redes sociales pueden activar la campana compartir darle like y como digo pueden hacer lo que gusten yo se los agradezco que vean este tipo de videos y seguimos presentando más miniles paz